Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y hoy estamos en un nuevo video de... Mierda De preguntas chales, ¿no? ¿Qué? Y... bueno soy el nuevo youtuber, eh... Bueno, déjalo, déjalo tío Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Kondio10 y aquí estamos en un nuevo video Como estáis viendo no estoy solo, estoy con... ¿Quién eres tú? O sea, porque yo me encontré contigo por la calle y digo, voy a subirlo a mi casa y hacemos algo ¿Quién eres? Yo soy Xavi, el bigote si queréis llamarme, pero lo que queráis Xavi el bigote, o sea... Sí, sí El bigote, el bigote Eh... ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues ahora mismo os lo explico Xavi se ha preparado 5 preguntas sobre FIFA Fútbol y yo me he preparado otras 5 preguntas sobre FIFA Fútbol Él me va a preguntar a mí y si no acierto, si fallo, me va a tener que pintar la caraja con, pues no sé, con cosas, lo que tú quieras Tú eliges, no sé, si quieres me haces bigotes y quieres familiarizar conmigo, pues... bigotes ¿Quién empieza? Pues... piedra, papel o tijera Vale ¿Pero a tres o a una? Vale, empiezo yo Eh... las preguntas, ¿dónde las tengo? Las tengo aquí ¿Cuántas estrellas de filigranas tiene Barragán? Chin, chin, chin Dos ¿Dos? Dos ¿Estás seguro? Sí Si quieres puedes cambiarla No, no, no ¿No? Está bien Te puedes arrepentir, eh Depende de qué partido No, 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 oficial ¿Oficial? Por ejemplo de la Eurocopa Sí, 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 por ejemplo de la Eurocopa ¿De la Eurocopa? Sí Está, pues el árbitro que... Un árbitro... ¿Cómo que hay cuatro? El árbitro... Los dos líneas... Y el cuarto árbitro ¿Y los otros qué son? Los otros ya no existen ¿Cómo que no existen? ¿Pero si existen ahora? ¿Y qué son? ¿Pero en Google ponía cuatro, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué digo en Google ponía cuatro? Mira, te voy a pintar, tío ¿Cuántos hay? O sea... ¿Cuántos hay? No, en Google ponía cuatro En serio Unos patillas de Curru Jiménez A ver, gírate ¿Qué estás pasando? No, 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 no No, dice, pero si es la primera Deja, esa ahí ya está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero una patilla, tío! Segunda pregunta ¿Cuántas cartas tiene Neymar en FIFA 16? 6 ¡Pam! 7 ¡Mi cámara! Tiene la carta normal El app El if El sif El tif El touch Y el toti La otra, la otra patilla Patillas hechas Siguiente pregunta Xavi ¿En qué equipo jugaba Arbeloa Y Xavi Anonso Antes de llegar a Madrid? Liverpool Si Lo, 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 lo ¡Ja, ja, ja! Era muy fácil, eh Vamos a pintarte, va ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, mira, ahí ya se acabó ¡Mira, ahí me pija! Mirá, ahí me pija Me pija Pff, te estás pillando, eh ¿Cuántos tipos de cartas hay en total en FIFA 16 Ultimate Team? Ahora mismo Puedes repetir Cartas especiales Que sean de colorines Que sean Todas las normales ¿Sabes? De colorines No colorines Todas Tots Totsi Mucho, mucho más tarde Hostia, pero yo creo que son once ¿Seguro? Sí, porque no Me da igual ya Diecinueve tipos de cartas ¿Qué dices? Bronce Bronce brillante ¿Ese no vale? Plata Plata brillante ¿Ese no? Oro Oro brillante Pero bronce sin plata no valían ¿Por qué no? Te he dicho todas Todas especiales Todas No especiales De color No colorines Espera, espera, espera Si no, no tiene prepucio A ver, a ver Que te vean ahí Ahí está Me toca Me toca Eh, Ronaldinho se fue del Barça Pero, ¿a qué equipo se fue después? Buah Fue al Milan, ¿no? No pasa nada ¿Qué te pinto? Que estás llorando porque si estás llorando, te la de lágrimas Menos mierda lágrimas ¿Cuál es la mayor goleada histórica del fútbol? O sea, el número de goles que hubo en el partido ¿Resultado? Voy a decir 21-0 46-0 Vanuatu 46, Micronesia 0 ¿De dónde son? Ni puta idea Pero ponía eso en Google Siguiente pregunta ¿Qué país Es el que más finales de los mundiales ha perdido y no ha ganado nunca? No ha ganado nunca No ha ganado nunca Buah Estoy Es que esta creo que es de Holanda Es que es muy fácil, tío Es muy fácil ¿Qué te pinto ahora, qué niño? Otra lágrima, por favor Otra lágrima, Julián Sí, sí, sí Muy fácil Madre, lo estoy pillando Última pregunta de Gambia 10 hacia Xavi El del bigote grande Y la polla gigante, porque ¿Cuántas formaciones puedes usar en FIFA 16 Ultimate Team? Es que yo no juego al FIFA Aquí pisas o te pisan, tío 5, 6, 7, 8 Tienen que haber 25 25 ¿En serio? 25 Mentira Píntame Segunda vez que me pinta ¡Vamos! Polla Es polla ya Sí Polla Bueno, polla o O pollo No sé Vamos a hacer el pechito Aunque Esto es doble, hijo de puta No Pero es que la quinta es la más difícil ¡Hijo de puta! Y ya, aunque me caes Te voy a tener que enseñar a pintar Porque me lo da mierda de bigote Última pregunta Quinta y última pregunta ¡Qué calor! Gambia ¿Cuántas ligas ha ganado el New York City En la historia de la MLS? Ninguna ¡Vamos, vamos! La he visto La he visto, dice La he visto, dice La he visto, dice La he visto, dice Un poquillo de... ¿No has visto a Villa ganar la liga? No ¡Jo! Menuda farma de dos días de niño de 15 años ¡Jajaja! A saber que parezco, creo Y bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ha quedado pues... No, se habrá quedado larguito, creo yo Pero yo creo que vale la pena el video Porque la risa está asegurada así Y los genes también Así que bueno, vamos a intentar A ver si llegamos a 400 likes Estoy mirando por el espejo a este engendro Oye, es que... Me dejad vuestros likes si queréis más retos así Más challenge 400 likes Yo creo que está bien, ¿no? 400 A ver si conseguimos llegar a 400 Si llegamos a 400 Habrá una segunda parte ¿Te atreves? Sí ¿Te atreves? Quiero venganza Quiero venganza ¿Me despido? ¿Despídete? Pero... Digo adiós y ya está, ¿no? Porque... Me voy a decir Espero que os haya gustado Dejad un super like Y au No, no, no Vale, ya lo has dicho Vale Teneréis el Instagram de Xavi El del video de grande En la descripción Pasaros, sí Pues decirle lo... Lo lamentable que ha quedado Que las fotos de su Instagram Está más guapete que ahora Porque... Puede ser, pero... Está más guapeta Así que pasaros por su Instagram Y au, ¿no? Y au, o sea, hasta aquí el video He cortado Y adiós Que ha decidido adiós 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 La mierda Muy buenas a todos Cállate No, que esto después se corta, tío Es la magia de la edición Adiós 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 Adiós